¡Wow! Se ve delicioso. ¡Malista! El ingrediente secreto es... ¡Wow! ¡Malista! ¡Hola! Hola, mucho gusto. Nosotros somos MyCultureist. Yo soy Hela de Perú y hoy día estamos con... Hoy día estamos con... Hoy día vamos a hacer un plato que se llama chapche y los coreanos le encantan comer en un día de celebrar. El primer ingrediente que vamos a usar va a ser los fideos de cristal. Tenemos gruesos, planos, pero vamos a usar este estilo porque es el que normalmente usamos acá en Corea. El siguiente ingrediente es puerco sin grasa, pero si no tienes puerco está bien, lo puedes comer vejanamente. ¡Dangun! ¡Zanahoria! ¡Shigumchi! ¡Espinaca! ¡Depa! ¡Cebolla china! ¡Yangpa! ¡Cebolla! ¡Mogibosap! ¡Hongo! No tiene que ser este tipo de hongo, cualquier tipo de hongo está bien. Les voy a dar a suavemente ¡Gin ganja! ¡Ciado! ¡Gan mañuel! ¡Ajo picado! ¡Saltan! ¡Azúcar! ¡Sógem! ¡CHocom! ¡Huchu! ¡Sal! ¡Pimienta! ¡Bocumque! ¡Séame! ¡Caramel! ¡Y caramelo! Si no tienes está bien, si lo tienes está bien. Y el último es el 참기름. El aceite de sesame para que sea bien delicioso, para que le salga el sabor bien rico, se le echa bastante. El último tip es el cúl tip. En la casa hay un poco de ramen, y un poco de sopa, y un poco de sopa, y un poco de sopa, y un poco de sopa. ¡Wow! ¡Muchas gracias! El ingrediente secreto es este polvito que se le echa al ramen, y cuando terminas con el chapche entero, le echas un poquitito, y sale bien rico. Primero, este chapche es un poco de sopa, y se le echa un poco de sopa, y se le echa bien rico. Si los fideos son muy largos, los puedes cortar en mitad, para que sea más fácil de comer. Antes de comenzar a cocinar, los fideos de cristal los tienes que meter en agua caliente por una hora. Primero le vamos a poner todos los ingredientes para sazonar el puerco, y lo entreveramos bien. Primero le echas el siao, ajo, un poco de azúcar, después le echas un poco de sal, aceite de sésame, lo mezclas bien hasta que todo esté empapado en el sazon. Siguiente, vamos a hervir la espinaca, y le vamos a echar sal al agua de la espinaca, para que el color se ponga un poco más vibrante. Metemos la espinaca, se mete hasta que se ponga suave, y después la vamos a remojar en agua fría. Después de que vamos a cortar las cebollas, cortalos largamente y placas. Siguiente, cortamos la cebolleta, y lo cortamos de costado. Vamos a freír el puerco. Si lo cocinas en un fuego alto, se hace más rápido, se mezcla más. Semillas de sésame se le mete. Ahora lo separamos en un plato diferente. Se le mete un poco de aceite en la olla, o la sartén, y le metes la cebolla. Ya va a ser pimienta. Después le metemos la cebolleta, o la cebolla china. Lo mezclamos junto. Un poco más de sal. Un poco de ajo. Cuando ya están un poco suavecitas, ya sabes que está listo la cebolla. Ahora metemos la cenadora, y la vamos a cocinar con un poco de sal. Después le echamos un poco de azúcar. Ya casi está listo. Cuando estén suavecitas, pruébalo. Y cuando estén suavecitas, ya sabes que está listo. El hongo no se le echa ningún tipo de sazón. Nada más lo vamos a meter para que le saque un poco de agua que está dentro del hongo. Ahora vamos a meter los fideos en agua hervida. Cuando los fideos estén colgando un poco, ahí sabes que ya están listos. Y antes de meterlo al agua, lo vamos a cortar en mitad, porque están bien largos ahorita. Después de cortarlo, ya lo metemos al agua para hervir los fideos. Se le echa como 3 o 4 gotas de aceite. Es para que cuando los cintos los terminas hoy todo, el día siguiente no estén secos. Se cocina por como 5 minutos y después se mete en agua fría. Y lo enjuagas. Ya después de que lo enjuagamos en agua fría, lo exprimimos bien exprimidos. Ahora finalmente vamos a comenzar a mezclar todos los ingredientes para hacer chapche. Primero le metemos el puerco, después la cebolla, también la zanahoria, el hongo. La espinaca la tienes que separar un poco y meterla hacia dentro del plato. Después de los vegetales se le mete el ajo. La cebolla es muy buena. Siguiente le vamos a echar azúcar. Después sillado o aceite de soya, la misma cosa. Aceite de sésame, ¡bastante! Le echamos pimienta, las semillas de sésame. Ahora mezclamos todos los ingredientes juntos. Mezclenlo bien. Que todo esté parejamente mezclado. Siguiente le vamos a echar a nuestros ingredientes secreto. Un poco de polvo de ramen. Si no lo metes está bien, pero es un secreto. Le vamos a echar un poco de caramelo para darle color. ¡Muy bien! Incluso una mujer que nosotros les dejamos. Como bien hacéis. Mezclenlo bien! ¡Muy bien! Ya, mi amor. Es súper duro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! bien rico este parece algo que puedes comer también normalmente ya terminamos el plato estaba bien rico y ahora es hora de irnos pero muchas gracias por ver el vídeo con nosotros y ojalá que intenten este en su casa y por favor suscribe y darle un thumbs up al vídeo y muchas gracias por venir adiós adiós